Bienvenidos a Buscachollos. En este vídeo, te mostraremos 5 increíbles hoteles y casas en Chicago que aceptan mascotas, para que puedas disfrutar de tus vacaciones en compañía de tu mejor amigo peludo. No te lo pierdas. Esenías. Recuerda que tienes los links de todos los alojamientos en la descripción. Número 1. Español puede ser elegible para un descuento Genius en Viceroy Chicago. Inicia sesión para comprobar si hay un descuento Genius disponible para las fechas seleccionadas. Los descuentos Genius en este establecimiento están sujetos a fechas de reserva, fechas de estancia y otras ofertas disponibles. Todas las modernas habitaciones del Viceroy Chicago disponen de TV de pantalla plana por cable, lujosos sillones y Wi-Fi gratuita punto en tanto. También se incluyen un minibar completamente surtido y una cafetera. Somerset ofrece platos inspirados en los sabores modernos del Medio Oeste para el desayuno, el almuerzo y la cena. Los huéspedes pueden disfrutar de cócteles artesanales y platos pequeños en medio de vistas panorámicas al horizonte de la ciudad, en el bar y el salón de la azotea del hotel. También se ofrecen servicios de comedor en la habitación para la comodidad de los huéspedes. El hotel ofrece un gimnasio de última generación, además de 1.300 metros cuadrados de espacio, para reuniones y eventos. La playa, Oak Street Beach, está a 10 minutos a pie. El hotel está a menos de 3 kilómetros del Navy Pier y del Millennium Park Conto. NANDOAMEN. Número 2. Puede que sea elegible para un descuento Genius en Trump International Hotel y Tower Chicago. Inicie sesión para comprobar si hay un descuento Genius disponible para las fechas seleccionadas. Los descuentos Genius en este establecimiento están sujetos a fechas de reserva, fechas de estancia y otras ofertas disponibles. Reciba el trato de una celebridad con un servicio de primera clase en Trump International Hotel y Tower Chicago, este emblemático edificio de acero inoxidable y vidrio tintado, con impresionantes vistas desde todas las áreas del hotel, se alza 92 pisos por encima del Loop y North Michigan Avenue a lo largo del río Chicago. Servicios de spa de lujo, restaurantes elegantes y comodidades de primer nivel, se encuentran entre los servicios exclusivos que se ofrecen a los huéspedes en el hotel. Las ventanas de piso a techo, muestran vistas icónicas del lago Michigan, el río Chicago, o el horizonte de la ciudad en todas las amplias habitaciones del Trump International Hotel y Tower Chicago. Los huéspedes pueden disfrutar de la bañera profunda del baño de piedra caliza, o relajarse con una película en el televisor de pantalla plana, de 65 pulgadas con canales por cable. El famoso chef Nick Dostal elabora un menú de sabores clásicos estadounidenses en el restaurante del hotel, Terrace 16, que cuenta con un animado comedor interior y bar, junto con una terraza al aire libre de temporada con vistas al lago Michigan, el río Chicago, y varios de los lugares emblemáticos de la ciudad. Los huéspedes pueden disfrutar de un baño en la piscina cubierta climatizada de 75 pies, o relajarse en las lujosas tumbonas que rodean la piscina. Un gimnasio de última generación, y un centro de negocios de servicio completo, están disponibles en el hotel. El Trump Hotel se encuentra a dos minutos a pie de las famosas tiendas, restaurantes y entretenimiento de Magnificent Mile de Michigan Avenue, Navy Pier, está a menos de dos millas de distancia. Drenno. Número 3. Español puedes optar a un descuento Genius en The Avondale Guest House. Inicia sesión para comprobar si hay un descuento Genius disponible para las fechas seleccionadas. Los descuentos Genius de este alojamiento están sujetos a fechas de reserva, fechas de estancia y otras ofertas disponibles. The Avondale Guest House es una casa de vacaciones recientemente renovada en Chicago, donde los huéspedes pueden aprovechar al máximo el jardín y la zona de barbacoa. Esta casa de vacaciones ofrece alojamiento con aire acondicionado, patio y conexión Wi-Fi gratuita. En los días despejados, los huéspedes pueden salir al exterior para disfrutar de la chimenea al aire libre de la casa de vacaciones, o simplemente relajarse. Esta amplia casa de vacaciones ofrece terraza y vistas a una calle tranquila, tres dormitorios, sala de estar, TV de pantalla plana, cocina equipada y uno baño con bañera y ducha. La casa de vacaciones incluye toallas y ropa de cama. Para mayor privacidad, el alojamiento cuenta con entrada privada. La zona es popular para practicar ciclismo y se ofrece servicio de alquiler de coches en la casa de vacaciones. La casa de vacaciones cuenta con una zona de picnic donde podrá pasar el día al aire libre. El estadio Riley Field está a 4.5 kilómetros de The Avondale Guest House, mientras que el zoológico Lincoln Park está a 5.5 kilómetros de. El aeropuerto más cercano es el Aeropuerto Internacional Midway, a 19 kilómetros del alojamiento, y el establecimiento ofrece un servicio de enlace con el aeropuerto de pago. Número 4. El Pendry Chicago está situado en Chicago, a 1.6 kilómetros de la playa de Ohio Street, y ofrece alojamiento con bicicletas gratuitas, aparcamiento privado, centro de fitness y salón compartido. Entre las instalaciones de este establecimiento se incluyen restaurante, servicio de habitaciones, recepción 24 horas y wifi gratuita en todas las instalaciones. El establecimiento se encuentra a 2.4 kilómetros de la playa de Oak Street y a 300 metros del centro de la ciudad. Las habitaciones del hotel disponen de TV de pantalla plana y caja fuerte. Algunas habitaciones del Pendry Chicago tienen vistas a la ciudad y baño privado con ducha y artículos de aseo gratuitos. Todas las habitaciones disponen de armario y cafetera. El alojamiento dispone de terraza. Este hotel de cuatro estrellas cuenta con piscina al aire libre. El establecimiento alberga un bar y una zona de negocios. Entre los lugares de interés más populares cerca del Pendry Chicago se incluyen la estación Millennium, la Orquesta Sinfónica de Chicago y Cloud Gate the Bean. El aeropuerto más cercano es el Aeropuerto Internacional Midway, a 18 kilómetros del hotel. Ni la ni te ande en te. Número 5. Español El Use Chicago Hotel, cuenta con un salón en la azotea con vistas al perfil urbano de la ciudad, un restaurante moderno y una gran piscina cubierta. Este hotel, situado cerca del río Chicago y con conexión wifi gratuita, se encuentra a 10 minutos a pie del Navy Pier. Todas las habitaciones presentan un diseño característico de Chicago y ofrecen vistas a la ciudad y al lago. Todas las habitaciones cuentan con comodidades modernas, como soporte para iPod y TV de pantalla plana de 42 pulgadas. Los extras incluyen minibar, cafetera, keurie y ropa de cama de lujo. El Use Chicago Hotel cuenta con numerosas y amplias instalaciones para reuniones, incluida una sala de juntas con capacidad para videoconferencias. Hay un gimnasio de última generación que está abierto las 24 horas del día. El hotel se encuentra a 1.6 kilómetros del Millennium Park, la Magnificent Mile y la estación Millennium. Quinto. El Aeropuerto Internacional Oger de Chicago está a 18 millas del hotel, mientras que el Aeropuerto Internacional Midway está a solo 12 millas de distancia. Cuento. La tarifa de destino incluirá lo siguiente. Crédito Uber de 10 dólares por estadía, válido durante la estadía en el hotel y solo en el área de Chicago. Se activa en el check-in y vence a las 4.0p el día de salida. Crédito diario de 10 dólares para alimentos y bebidas. 10% de descuento en entretenimiento local en pinstripes, Big Bus Tours y Volare. Wi-Fi Premium diario a las parejas en particular les gusta la ubicación. Y nanteen que natal ha costado. No olvides darle a like y suscribirte para más contenido como este.